El señor Gustavo Petro mostrando su talante autoritario amenaza a la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol con la frase No nos reten, muy en línea con lo que en algún momento ya manifestaba el fallecido dictador Hugo Chávez. Así que escuchemos y luego veamos por qué Petro ha dicho que no lo reten. Ahora Mendoza, no me rete Mendoza, usted tendrá mucha plata, pero yo estoy aquí electo por la mayoría de los venezolanos. Pues muy al modo de Chávez, la amenaza de Petro se da en un contexto en el cual él en este momento ostentaría el control de Ecopetrol, cuya participación accionaria es del 88,49%, por lo cual él podría adelantar toda suerte de reformas radicales en materia energética. Por supuesto, nada de esto calma los mercados y nos genera una incertidumbre mayor, que además vale sumar, y recordémoslo, el dólar desde que Gustavo Petro quedó electo, el 19 de julio al 12 de julio aumentó 703 pesos, pasó de 3,900 a poco más de 4,600 pesos, ya ha bajado apenas a 4,500, así que el ambiente para los negocios, para la inversión, la seguridad jurídica y demás no son ambientes propicios y favorables para los negocios en Colombia. Como lo decía Hugo Chávez, pues acá Petro lo resalta, dice Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias y añade, el propietario público, o sea, Gustavo Petro, elige libremente a sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo. Y de dónde viene esa rabia de Gustavo Petro, cuál es la jugadita que le ha dejado el presidente Iván Duque para tratar de proteger la mayor fuente de recursos de la nación, que es precisamente el sector minero energético. Pues bien, veamos otro video para recordar las amenazas a PDVSA que hacía Hugo Chávez y que por supuesto Petro quiere y ya va a tener el control de esta empresa. Y ahora esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Han comenzado a pasar la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Y arranca. Y así lo va a hacer Petro. Y lo que pasó con PDVSA, ustedes ya lo conocen, ¿no? Totalmente en quiebra, endeudada, con casos de corrupción, lavados de dinero. De hecho esto es de hace apenas dos días lo que están viendo en pantalla. Una empresa fallida, ¿no? Fallas eléctricas, deterioro de los taladros, en fin. Todo lo que ocurre cuando este sistema queda socializado, queda totalmente en control del Estado, sin un sistema de pesos, contrapesos, ¿cierto? Esa es la situación. La segunda refinería más grande de Venezuela suspende producción de gasolina. El régimen de Maduro lleva a la quiebra la unidad de PDVSA en Bonaire. Y así sucesivamente estaciones de gasolina se declaran en quiebra y exigen a PDVSA pagar deuda. Este es todo el panorama que ya vamos a observar en los próximos años en Ecopetrol en Colombia. ¿A qué se refiere entonces esta cita de Gustavo Petro de no nos reten? Pues bien, es que el presidente Iván Duque, en línea con la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, decidieron ampliar la vigencia de la Junta Directiva de dos a cuatro años. Con esa decisión, la Junta Actual y el equipo directivo estará hasta el 2025. Es decir, Gustavo Petro solo podría llegar a modificarlo apenas faltando un año para terminar su mandato. En el orden tal cual estaba Gustavo Petro el próximo año, y en este ya podría cambiar muchos de ellos. Con la jugada de Duque, esto se extiende a cuatro años, estamos hablando del 2025. Y esto es lo que no le ha gustado a Gustavo Petro. Cualquier cambio que se requiera, pues se necesita un cambio en los estatutos de Ecopetrol. Sin embargo, pues el socio mayoritario es Gustavo Petro, con el 88,49%, por lo cual al final él va a poder convocarlo, va a poder cambiar todo, va a poder echar al que quiere. Y que además, paradójicamente, Duque al intentar proteger Ecopetrol, deja un mal precedente. Y es que precisamente lo acaba de modificar, y luego Petro cuando llegue también lo va a modificar. Hablemos un poco entonces de lo que fue la estrategia de Duque para blindar a Ecopetrol de Petro, y que puede salir al revés y que muy probable salga al revés. Pues la movida es que en la Asamblea General de Accionistas, donde el voto mayoritario es del gobierno, pues se aprobó un cambio en los estatutos para alargar los periodos de permanencia de los miembros de la Junta Directiva de dos a cuatro años. Pues bien, el periodo de cuatro años realmente es el promedio en compañías de esta materia, pero en Colombia, pues como ustedes lo ven, era apenas de dos años. Por otra parte, esto pues termina siendo de alguna forma un mal precedente, y es que el precedente es que al final, pues si Duque lo ha cambiado, pues llegará Gustavo Petro también a cambiarlo y a hacer de las suyas. Y lo que quiere Petro con Ecopetrol, ya lo sabemos, acabar la exploración, posteriormente acabar la explotación, y todo lo que ya hemos visto en esta materia no es un secreto, ha puesto allí a esta hippie ambientalista a que dirija este ministerio sin ningún título profesional en esta materia. Así que el ambiente y lo que se viene para Colombia es bastante complicado. Esta es la situación y por supuesto Gustavo Petro comienza a enseñar y a mostrar su talante autoritario, su talante antidemocrático. Ya vemos la persecución por parte de Francia Márquez a ciertos sectores de la oposición, entre ellos Miguel Polo y otros. Así que el panorama realmente es bastante complicado. El dólar trepado ha bajado a 4.500, pero muy probablemente ese dólar de 3.700 que se dio cuando Rodolfo Hernández, otro petrista, pero cuando él pasa a segunda vuelta el dólar baja de 3.900 a 3.700. Yo creo que ese dólar a 3.700 ya es cosa del pasado, no lo vamos a volver a ver. Y bueno, compartan este video, difúndanlo en grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook y recuerden suscribirse a este canal, a mi cuenta de Instagram, en el primer comentario dejo el enlace, allí publico contenido todo el día, mucho que ustedes no alcanzan a ver por acá. Y recuerden que pueden apoyar a través de mi cuenta de Neki o Davi Plata o por acá a través de mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes. Chau a todos.